Música Hay panfletos en Ciudad Bolívar que dicen Los niños buenos se acuestan a las 9 y los que no los acostamos Y abajo dice Autodefensas Unidas de Colombia Bloques en causos y bloque capital Música No más violación a los derechos humanos No más discriminación entre los mismos paisanos No más plan Colombia No más abuso de...